Este veneno Este veneno Empiezo a sospechar Que mi existencia se va apagando La lucha de la libertad Comienza por mi propio espacio Tus ojos no ven más allá De tu reflejo idolatrándote Curiosas formas de quererme amar No han hecho más que lastimarme Despierto de la ilusión De aceptar amor a cualquier precio Con una de cal y 20 de arena Tropezando con la misma piedra Tengo de buscar afuera Con paciencia, con pasión Percepción de la obstinación Percepción de la obstinación Empiezo a sospechar Que mi existencia se va apagando La lucha de la libertad Comienza por mi propio espacio Tus ojos no ven más allá De tu reflejo idolatrándote Curiosas formas de quererme amar No han hecho más que lastimarme Para apuntó verte Para apuntó verte Suscríbete al canal